Un león hambriento Escuchó la palabra Escuchó usted la palabra De Dios en este momento Oiga Dice Estén siempre Atentos Atentos dice Y listos Para lo que venga Pues su enemigo dice El diablo Anda buscando A quien destruir Eye hermanos y hermanas Concuente dijo Dios Hermanos Por eso Nuestro tema de hoy No destruyes tu matrimonio El enemigo No descansa Satanás no duerme Dice la palabra de Dios Acá dice Estén Atentos Estén Atentos Listos Porque Vuestro dice Enemigo El diablo Anda Como león Rugente Buscando Buscando Dice A quien A quien va a destruir Ahora dijo En tus manos Está Tu vida La de tu familia En tus manos En tus manos Está tu hogar Tu matrimonio ¿Qué hace el diablo? Dice Busca A quien Va a destruir Pablo Nos aconseja Y nos dice Porque vuestra lucha No es contra sangre Ni carne Ni Hueso Vuestra lucha es Contra huésped Gobernadores De las tinieblas Legiones Celeste En la palabra Huesped Es unos demonios Horribles Esos demonios Son los que Atacan A los casados Destruyen A los matrimonios Muchas veces El que le da lugar Al diablo Somos nosotros El gran sabio Salomón Escribe una Un versículo Donde dice Si ya tienes Esposa Ya tienes El bien En el mismo Libro De Eclesiastes Dice Goza De la vida Con la mujer Que amas La novia De tu juventud Ahora Hayat cual Dios Haya Huitzin Haya Huntzik Número uno La mente Cuando empezamos A pensar Cosas Nuestro corazón Empieza A maquinar Cosas Sube Nuestra mente Dice Salomón Si ya tienes Esposa Ya tienes El bien Que más Quieres Si tú no tienes Problema en tu casa Vives Tranquilamente Con tu esposa Con tus hijos Que linda familia Pero El que puede Dar la oportunidad Al diablo A veces Nosotros Hermanos Queridos Oren Para que Satanás No entra Y estén Listos Atentos Dice la Biblia O sea Socralis Porque Atetagawil Lungion Sentum Tritle Vayamos A la Biblia Sansón Un personaje Fuerte A Sansón Nadie Lo podía Vencer A Sansón Ningún Hombre Podría Derrotarlo Dios Estaba Con Sansón Las Fuerzas De Sansón Venía De un Secreto Hermano Un Secreto Que Dios Satán Dios Cuanto Sansón Nació Galileo Dios Habla A sus Padres Dijo Nunca Pasará Navaja En los Cabellos De él El día Que pasa Navaja Perderá Su fuerza Y será Como cualquier Hombre Dios Estaba Con él Dios Estaba Con Sansón Sansón Estaba Bendecido Por Dios Por Dios Sansón Tenía Su Familia Tenía Su Esposa Y Dios Le había Dicho Sansón Jamás Pongas Tu Mirada En Otra Mujer Y Dios Le dice Nunca Vas Vas a Desear Una Mujer Filistea Que son Tus Enemigos Pero Ustedes Varones Usted Piensa Que el Diablo No es Astuto Ahí Está Por eso Dice La Biblia Que El Diablo Anda Buscando A quien Destruir Pregunto ¿Destruyó A Sansón O no Lo Destruyó? ¿Qué Quiere El Diablo Hacer En Tu Vida En Tu Hugar Destruirte? Fit Man Dios Te O Sansón Nunca Tun Fit Mana Hay In Zag At Tuerza At Secreto Yala I Ginsa Hasta Que Nak Esquimia Pero Dice Que Ajos Ichan Lu Huerta Tlash Junchal In Ben Ser Inte Nada Junchan Derrontar Inte Ahora Dígame Quien Derrotó A Sansón Una Mujer El Diablo No va a traer una mujer Aquellas Demente Charamilera Sansón Sansón ¿Qué va a aceptar Sansón? ¿Cómo? Hermanos ¿Y Será que Taha Wiltzat In Jun Sanzón A Junchal Ni Asegur Tui Ni Asegur An La Yol Demente Ag Nocto Tui ¿Qué va a Má Sanzón Káine Junchal Tash Pat Sanz Kil Tash In Chishie Binkui Nadash Chishie Nocto Aj A veces Loken Chish Con Costo ¿Ve? ¿Será Que El Diablo Hubiera Traído Una Mujer Que No Se Baña Que No Se Arregla El Diablo Hermano No Es Así Satanás Quería Derrotar A Sanzón Quería Acabarlo Quería Destruirlo Por Eso Él 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 Buscó Maneras Se Mete En La Mente De Los Enemigos Los Filisteos Se Sentaron En La Mesa Pero Ahí Estaban Los Demonios Hablando Y Planearon Alguien Dijo ¿Cómo Vamos A Derrotar A Sansón ¿Cómo Vamos A Derrotar A Este Hombre Hoy Hermanos Los Demonios Quizás Están Reunidos Y Han Dicho ¿Cómo Vamos A Destruir Cómo Vamos A Derrotar A Ese Hombre Mire Está Bendecido Tiene Casa Tiene Carro Tiene Terreno No Tiene Problema ¿Cómo Le vamos A Meter Problema En Su Casa Por Eso Chiteó Dios Hermanos Orad Para Que No Caigáis En Tentación Estamos Rodeados De Tentaciones Cuando Chiquet A Will Hermano Cánchez Sesión En Chiquet Sin O El Su Y Chalaco ¿Cómo Vamos A Destruir Esta Mujer Que Tiene De Todo Que Su Esposo Le Da Su Gasto Le Da Su Dinero ¿Cómo Lo Vamos A Destruir El Diablo Empieza A Estudiar A Ver El Lado Débil Cuando Ellos Dijeron Sansón Si Le Mandamos A Un Hombre Lo Va A Matar Con La Fuerza Que Tiene Alguien Opinó En La Mesa Y Dijo Ya Sé Contratemos A Una Mujer Pero La Mujer Más Bonita De Bilisteo Empezaron A Ver Quien Era La Mujer Ideal Atractiva Y Que Sacara A Sansón Su Secreto Y Quien Dalila Dalila Era Una Mujer Atractiva La Palabra Atractivo Escuchan O Sea Atrae La Vista Y No Déjame Decirles A Los Que Escuchan La Radio Fíjese Si En La Orea De Un Camino Estuvieran Un Grupo De Hombres Trabajando En Una Construcción De Casa De Carretera Yo No Sé Pero Que En Ese Lugar Pasa Una Mujer Atractiva Una Mujer Bien Peinada Bien Arreglada Con Tacones Y Que Cuando Mira Los Hombres Con Más Gana Mueve La Cintura Hermano Tena Que Tremendo Bien Arreglar En Te Dalila Ti Bien Che Bintui Buenas Tirtoc Llevaba Hasta Sarcillos Brazaletes De Oro Y Un Perjumen Hermano No vayan a pensar Que Juntal Perjumen De Diez Quince Quetzales Entre Más Barato Más No Tiene Jurrat Incubato Atej Perjum In Esto Abón No Estoy Haciendo Propaganda De Empresa Pero Atej Perjum Que Vale En Estados Unidos Hasta 300 Dólar 200 Dólar En Guatemala Más De Mí Pero Miren Hermano Ahora Atractivo Regresemos Verdad Junquia Bien Arreglado Mire Usando Hasta Unos Tacones Y Cuando Mira Los Muchachos Se Va A Mover Crean Hermano Que Aquellos Hombres Que Están Ahí Cuando Miran Esta Mujer Hasta Algunos Babiando Se Van A Quedar Tinkuin Chang Hoshal Hermano Kamatsi Juntia Pior Cajun Xnula Ja Con Una Falda Con Un Tacón Y Su Ajau Y Y Chanti Miren Hermano Estos Hombres Van A Dejar Su Trabajo Y Se Van A Y Quedan Viendo Hasta Algunos Saben Que Le Van A Dicir A Una Mujer Adiós Guapa Otros Adiós Mamita Pero Ni Siquiera Le Dice Mamita Su Esposa Los Hombres Hermanos Dirán Pero Que Mamazuta Que Mamacita Cuando Pasa Hay Algunos Hombres Dicen Adiós Mami Te Me Cuidas Pero Ahora Pregunto Que Le Dijo A Su Esposa Cuando Salió Le Dijo Usted A Su Esposa Mami Ya Voy A Mami Ya Me Voy A Trabajar Mami Ahí Regreso Mami Halo Chin Ule Que Sabe Que Dice El Hombre Mi Vieja Perdone La Expresión Mi Vieja Y Aquella En la Calle Mi Mamita Como Esta Usted Esta Seguro Lo Que Esta Haciendo Piensa Bien Las Cosas Este Sansón Cuando Vio Dalila Dice Que Dalila Se Presentó Delante De Sansón Venía Y Sansón Yo No Se Si Con Hasta Tal Vez Si No Podía Ver Bien Con Lentes Préstame Sus Lentes Pero Quien Viene Ahí Wow Dijo Esto Si Es Una Paloma Que Si Fueron Sopilote La Mato Pero Una Paloma No Se Me Va Escapar Hermanos Queridos El El diablo Va a Querer Usar Cosas Para Destruirte Quizás Dalila Cuando Viene Yo no Se Como Porque Dalila Mire No No Lo Hizo Por Amor Por Sentimiento Lo Hizo Por Interés Dalila Venía Pero Dalila Le habían Ofrecido Una Cantidad De Dinero Quizás Los Filisteos Le Dijeron Mira Dalila Si Logras Sacar El Secreto A Sansón Y Que Nosotros Lo Vamos A Destruir Te Damos Tanto Dinero Eso Es lo Que Hace El Diablo Cuando Se Mete En La Vida En La Mente De Una Mujer Y El Diablo Dice Si Logras Convencer A Este Hombre Y Que Cuando Él Se Enamora De Ti Nos Destruiremos Su Matrimonio Haremos Pedazos Su Familia Ahora Ahora Hermano Querido Muchas Veces Nos Equivocamos Sabe Que Me Dijo Un Amigo Y Me Dijo Mire Me Dijo A Mi Me Quieren Las Mujeres Y Yo Tengo Suerte Con Las Chavas Perdone La Expresión Pero Me Gusta Hablar Directo Me Gustan Las Chavas A Mí Las Chavas Rápido Me Aceptan Hasta Patujas Se Enamoran De Mí Pero Este Amigo Tenía Dinero Tenía Buenos Carros Entonces La Pregunta Aquellas Patujas Aquellas Mujeres No Se Enamoraban De Él Se Enamoraban De Su Viete Lance Petugel A Wilson T Haco Kuchimina A Es Kiyah Kiyah T T T Hasta T T T T T T T Hermano Querido Sabe Tit Mahong T Pero Sent Tag Y Lo A T Det Ne Han T T T T T T T ¿Quién está trabajando ahí? ¿El más? Pero también hermanos, el que le da lugar al diablo. Usted puede decir, es que por culpa de Satanás, caí con esta mujer. Usted mujer tiene un buen esposo, que lo quiere, que lo ama, que se sacrifica por usted. Y por poner tu mirada en otro hombre galán, pierdes todo. Tú tienes que ser sabio, tú tienes que estar, por eso dice la Biblia, atentos, listos, preparados. Porque Satanás, ve anda buscando a quien destruye. Cuando Dalila aparece delante de Sansón, hermano. Quizá Dalila le dijo, oye guapo. Oye papacito. Sansón, yo no sé qué hizo. Cuando escuchó, hola mi amor, hola guapo. Te ves galán. Sansón, yo no sé qué hizo. Quizás se fijó, dijo, guau, pero si soy guapo. Entonces yo soy bonito. Mire, oye papá. ¿Cómo te llamas? Sansón, yo no sé ni palabra, no tuvo. Me llamo Sansón. ¿Y tú, Dalila? Oye. Como hoy en día puede pasar. Te gustaría. Tomar un cafecito. El hombre. De ahí tiene que ver. Y tiene que fijar. Que lo que viene. Es una tentación. Por eso, hermanos, tanto ella, que ya, ella y chambre. Oigan. Porque cuando Satanás entra. A veces nosotros somos el culpable. Ahí se aprovecha el diablo, hermano. Pregunto. ¿Alguna vez le has dicho a tu esposa, hola guapa, hola chula, te ves linda, mi amor? Le has dicho, varón, a tu esposa, te ves linda. Para mí, mi amor, sigue siendo la mujer más bonita. ¿Y tu esposa, tu mujer, tu esposa, tu mujer, alguna vez le has dicho a tu esposo, mi amor, sigue siendo el hombre más guapo para mí. ¿Cuántas veces le has dicho a tu esposo cuando se prueba su pantalón, su camisa, su chumpa, su saco, cuando te dice, cómo me veo? ¿Qué le has dicho? Por eso, la mujer sabia, dice, edifica su casa. Cuando nosotros, hermano, estamos preparados, el diablo no va a entrar. Cuando el hombre te dice, cómo me veo, mi amor, te ves guapo. ¿Qué se va a sentir el hombre cuando la mujer dice, te ves guapo, mi amor? Esa camisa te quedó, pero calidad. Qué chulo estás, mi amor. Mire, aunque Satanás va a venir y va a decir al hombre, oferta, 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 el hombre va a decir, no, ¿para qué quiero? Si yo ya tengo, ¿qué más? Leben está, mi amor. Pero aquí ya caprichas de chmíla. Quiero que te crees en ti. No sé a todo. No sé a todo. No sé a todo. Y te открыas. tuje y hermano hasta y atjaya cuxtente cis cuxtente desordenado dos ya por eso chiti oh Dios hermano aquí estamos dando un consejo pero lástima que miren hermanos no lo voy a terminar este mensaje no lo voy a terminar si esto es falta ya hermana yo no estoy juzgando yo no estoy juzgando ey etrin que pasa por eso el hombre cambia su pensamiento cambia su mente a veces la culpa está en la casa y muchas veces cocheje es que a te diáltit pach pero también a veces hoy anata que ya sacs benstiva cuyc zaprin stilzama tot haya servirín chachmila bien ordenati ectunat calcetín en tu es camis planchado planchado dos mujeres valoren a sus esposos y también reglar instintiva que ha no vaya a ser que cuanto china bien arreglada por eso el hombre se enamoro ahora de casado junto al cual menequat cuya menequat tazatumpa mire por eso hermano dice nosotros tenemos que ser el mismo porque hay señoritas cuando son señoritas como se arreglan pero cuando se casan viene un hijo o dos ay Dios como aparece el hombre hermano que va a decir el hombre cuanto mía, su esposa no solo de eso pios, mia celosa enojada pleitista chismosa ay Dios hermano el hombre se va a desesperar cuando eran novios ahí si mi amor pero cuando son casados el hombre mi vieja la mujer mi viejo hasta buscando apodo está hermano el hombre necesita amor mujer atiende tu esposo muchas veces de casado hermano y más se enfoca a los niños descuida a su marido cuando no es así hermano por eso Satanás logra entrar porque todas las cosas dice la biblia oiga lo que dice Dios es que atendió Dios es claro todo tiene su tiempo todo tiene su tiempo planificar planificar bien que vas a hacer en el día primero levantate temprano hacer la comida el desayuno del esposo se fue el esposo a trabajar en la cocina a ordenar las cosas a ver a los niños todo dar un tiempo a los hijos tiempo al trabajo y tiempo al arreglo también mire quizás no hay perfume pero tegegec no se puntuas o extra max que tienen aroma y en la noche ya el tiempo a tu esposo porque si vas a decir mire a veces el hombre llega abraza a su mujer aquí no tengo tiempo y el satanás va a decir el diablo los demonios eso dale siga adelante con ese tu carácter porque pronto te vamos a destruir otro ya tienes marido deja de estar en el chisme y atiende el hombre necesita amor cariño acaricia viene tu esposo cansado como lo recibes mi amor estás cansado mi amor mira acostate un rato te voy a masajear ese hombre se va a sentir rey usted cree aunque venga quien venga aunque aparece una mujer galana guapa pero lo primero dice uno para que quiero si la mía me sirve me atiende me acaricia me abraza hasta me baña hermano he estado yo en muchas actividades predicando he dicho y también para pedir algo hay que saber pedir no hay que pedir bruscamente porque si tú vas a pedir las cosas enojada el hombre se va a desesperar si tú no tenés leña viene tu esposa que sí que no sos hombre que no me compras la leña que no tengo gas que no tengo verás que no me da gana ni por eso ni tenés comida es que tú no servís para nada es que lo vas a desesperar a tu marido lo vas a desesperar que fácil es decirle mi amor fíjate te cuento disculpame pero ahorita no hay café se acabó se acabó el gas yo no tengo para pedirle que vengan a dejar el hombre no hay café 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 el hombre va a decir disculpame bueno vamos a ver aunque no tengo voy a prestar después lo pago por eso compréndanse porque si no van a destruir el matrimonio tanto el hombre también tiene que velar por su esposa dice que esas palabras que utilizamos cuando éramos novio siempre hay que usar varón cuando era tu novia tu esposa ahorita que le regalabas a ella mire los enamorados el 14 de febrero día del cariño ahí están con regalo con cosas y de casado de novio hasta regalando una flor cajitas de chocolate de dulces de galleta ahora de casado y satanás diablo es diablo empieza pues pero como uno tiene que ver si las cosas van mal hay que corregir que se sentaría tu esposa vienes con una cajita de chocolate y dice mi amor como estás mi amor como estás un beso mi amor estás guapa sigues siendo la mujer bonita para mi mi amor mi amor te traje un regalito ábralo y la esposa quien me trajo mi amor te traje unos chocolatillos o dice mi amor fíjate que pasé en la tienda traje esto unas galletas un tuyo mío que se va a sentir la esposa muchas veces nosotros hermano queremos que la mujer nos atiende y nosotros ya no hermano el diablo va a buscar manera pero si tú soliste va Sansón cuando vio a Dalila se olvidó que tenía compromiso que nos atiende hermano nos atiende acaso Dios se equivoca para ser digo yo cuando hizo al ser humano se equivoco Dios Dios hizo un hombre y una mujer que diferencia nada miren hermano aunque es alta bajita gorda delgada mujer es mujer natural adina no se mujer es mujer que diferencia que va a decir el hombre la Biblia fue claro Dios habló claro de si si quieres disfrutar del amor disfrútala con tu esposa que diferencia hay como vas a sentir será que vas a sentir mejor tener relación sexual con otra mujer y con tu esposa lo mismo con aquella gorda delgada alta porque muchos hermanos miren le voy a decir algo lo que está pasando los que tienen esposa gordita dice ah es que ya estoy aburrido yo quiero una delgadita viene otro que tiene su esposa yo quiero una gordita hombres cuando el hombre dice ah no mi mujer tan fea y ya no tiene ni cuerpo ni nada mejor me busco otra galana que tiene buen cuerpo el otro que tiene es que ya no me gusta esta mujer prefiero otra ah usted cree que está bien lo que vas a hacer meter problema en tu casa ahora te pregunto quien juele el error la mujer o usted usted así como la vio lo hubieras pensado si ella es delgadita y ahora porque te aburres entonces mejor no te hubieras atrevido lo hubieras dejado a esa mujer ella hubiera encontrado otro hombre y para que a última hora te arrepientes y los que usted vio su esposa tenía buen cuerpo gordita y ahora no vas a decir que por qué que ya no no nosotros tenemos que ver antes de aceptar un compromiso porque prometiste amarla y lo seguirá siendo hasta que la muerte los separe separe que que separe Gracias por ver el video.